Este es un momento muy importante para que el Ministerio de Finanzas pase su primer presupuesto. Este es un presupuesto con el trabajo de trabajo en el Ministerio de Finanzas, no solamente de entrar en el presupuesto, pero para que se desvanezan lo necesario. No solamente me estoy, obviamente, pero con un equipo grande del Ministerio de Finanzas, pero tú en el Ministerio de Finanzas con el presupuesto de cumplir con lo cual nos apalabra con el pueblo, con el Parlamento, con las instituciones financieras internacionales. Este es el nivel de gasto de 1.350 millones. Nosotros tenemos un gran esfuerzo junto con el partner social que nos comenzó el año pasado con la reforma de la AFI que es sumamente importante para que nos asegúren que la pensión de todos los ciudadanos, ahora llegan a la edad de la pensión, con una poca obra suma mensual, suma reforma de la pensión de Amtinar, e inversión grande con nuestro vehículo en el fondo aquí. Y la reforma, ahora sí, junto con el sindicato, es una decisión importante para que nos asegúren, no solamente de la AFI, pero en el futuro, con la pensión que nos pagamos y que nos asegúren también. Y creo que es algo muy grande, muy importante, y obviamente me estoy contento con la aprobación, muy grande, de la ley del Parlamento. De tres miembros del Parlamento a sostener el presupuesto aquí. Nos debatí bastante fuerte con el Parlamento, diferentes preguntas, lo cual me lamentaba, expresaba y también había que no sostener el presupuesto, no dar una alternativa para indicar cómo no lo que hay en la dirección del país aquí, cómo no lo que hay en el manejo financiero de nuestro país, y me gustaría que toda nuestra comunidad merecesse tener una proposición de parte del gobierno, el gobierno de la elección, como el Partido de Puebla Urbana, AFP, ponía en el programa, de esa manera que nosotros también, sin embargo, de parte de la oposición, no tenía un plan, no tenía preocupación con las finanzas públicas, pero ahora que dejó nuestro país para asegurar las finanzas públicas arriba a largo plazo, nos notó aquí una reacción, una alternativa de Urbana Urbana, un apoyo de manejo aquí. Creo que nos lamentó, sí, pero, anyway, nos pensé en Urbana un rato y nos está contento con la aprobación de un presupuesto que está importante para asegurar las finanzas públicas de nuestro país arriba a largo plazo. Nos ha hablado con el Parlamento, que nos lo compartí y sigue compartí con las decisiones que está necesarias para nos seguir reducir el crecimiento de debe de un año en nuestro delante. Si nos toma el presupuesto aquí, es una reducción considerable de el crecimiento de debe comparado con el año pasado. Sin embargo, aún no tenemos una situación donde nos está creando más o menos 230 millones de florín de debe de un año aquí. y a través de nuestro compromiso para seguir reducir el crecimiento de un año en nuestro delante y hasta a través de un proceso con nosotros cinco canas juntos para nos ayudar a realizar la reducción de crecimiento de debe y también al final del día para asegurar la prosperidad de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos. Y yo no lo menciono.